Bien, tenemos aquí una pieza bien interesante, este es un carro de edición muy limitada y del que solo llegó esta unidad al país. En el año 1953, la marca Buick cumplía 50 años, es una marca fundada en 1903 y es de las líneas de lujo de General Motors Corporation. Recordemos que General Motors tiene marcas como Chevrolet, Oldsmobile, tiene marcas como Buick, Pontiac y Cadillac, que era la marca más lujosa. En la línea descendiente, la más lujosa era Cadillac y después seguía Buick, que es esta. Al cumplir entonces 50 años, la marca decidieron hacer una edición especial para celebrar las bodas de oro de este nombre y sacaron este vehículo, que es el Buick Roadmaster Skylark Convertible, del año 1953. Solo se hicieron 1.690 unidades de este carro. Para un mercado como el norteamericano, esta es una cantidad muy pequeña. Ellos están acostumbrados a hacer 200, 300 mil unidades de cada carro, entonces 1.690 lo hacían un carro muy exclusivo. Más exclusivo aún es un carro que llegó a Colombia, fue la única unidad y tiene un detalle bien interesante. En su interior, en el volante, se escribía el nombre del propietario que adquiría el vehículo. Este carro está marcado con el nombre del señor Oscar Duperli, que fue quien lo compró y lo ordenó a la fábrica en Estados Unidos y por eso le marcaron el nombre y ahí lo tiene en el interior del volante. Es un carro que fue de los más especiales de Medellín, siempre estuvo en nuestra ciudad y en este carro se paseaban las reinas de belleza, se paseaban los presidentes cuando llegaban, porque es un carro convertible, se quita la capota de lona y queda destapado pues dándole más realce al diseño de su carrocería. Es un carro que para la época pues es potente, es veloz para los estándares del año 1953 y definitivamente es uno de los carros más interesantes en esta muestra del concurso de Elegancia Colombia en su quinta edición en el año 2018. Gracias.